Mia Rubín Legarreta, hija de André Legarreta y Eric Rubín, se consolida como cantante a lograr su sueño tan esperado, pues este pasado miércoles presentó ante los medios de comunicación, oficialmente su nuevo EP titulado Nunca Más, a lo cual la cantante nos platicó. Un proyecto mágico, Nunca Más es un EP de seis tracks, cinco de ellos son inéditos, donde yo en la mayoría estoy como coautora, junto con mi productor José Miguel Alfaro, mi papá también es productor y manager, y también mi hermana está en uno de los tracks, en Reina de Espadas, es un proyecto artesanal, es un proyecto hecho con el corazón, por amor a la música, por amor a los compositores que han formado parte de este, entonces sí, es muy especial. Acompañada de sus orgullosos padres y su hermana, así como sus amigos Lalo Capetillo y Joss de Juego de Voces, Mía Compartió en un Showcase, deleitando a todos con su voz. Y nada será igual, más que puedo yo hacer, con este tránsito amor, que no puedo dejar. Durante la noche, Mía Rubín compartió la develación de la portada de revista Cosmopolitan, en la que es imagen. Sin duda alguna, una noche que nunca olvidará, Mía Rubín. Para Talentos Latinos, reportó Paula Rubio.